Hartos de los robos de los que son víctimas, vecinos del fraccionamiento Villas de la Hacienda exigen vigilancia policíaca. De lo contrario advierten, tomarán justicia con sus propias manos. En rueda de prensa, denunciaron que ya tienen detectado al responsable de los constantes robos. Sin embargo, por el monto de lo que sustrae, la pena es mínima. Y es que reconocieron, ante los constantes robos, viven con el temor de ser los siguientes. Un muchacho que se llama Jaime, que vive aquí en el fondo, vivía, bueno ya no vive, que estuvo robando hace como tres o cuatro años. Lo agarraron, lo metieron a comer, lo volvieron a soltar y regresó a hacer lo mismo otra vez. ¿Y qué les ha sustraído? Entre las viviendas como... Pues desgraciadamente en casa de los vecinos lo han encontrado en su patio. Los vecinos coincidieron que este sujeto roba a plena luz el día, ya que lamentablemente no hay vigilancia policíaca, por lo que piden cárcel, o de lo contrario, sean ellos quienes hagan justicia. A muchos vecinos en plena luz del día los han robado. Inclusive en una tienda aquí sobre la carretera, a una persona de la tercera edad, de una tiendita la asaltaron y le ha causado una herida de mano. Y varios, varios robos del mismo sujeto. Y esa persona rápido sale de la cárcel. Con imágenes de Roberto Espinosa, Elsie Martínez, Telemán Noticias.